A ver, explíqueme otra vez a ver si entendí bien. Estamos produciendo un programa de TV donde juntamos a varios chicos en una casa. Al estilo Gran Hermano o La Casa de los Famosos y queremos hacer un casting en esta escuela. ¿Y por cuánto tiempo estarán en esa casa los chicos? He ahí la cuestión. ¿Estarán en la casa tres semanas y no podrán asistir a clases? Tres semanas sin venir a clase. Entiendo su preocupación, pero le aseguro que es preocupada. Para nada, es que le tengo unos candidatos perfectos. Yo también, no hay necesidad de casting. Ven a presentárselos y si los necesita por más tiempo no hay problema. ¿Están listos chicos? Si aguantan tres semanas viviendo juntos, ganarán un premio sorpresa. Y esta temporada tiene el mayor premio en la historia del programa. ¿Y solo seremos nosotros en la casa? Sí, aunque de vez en cuando entraremos un invitado sorpresa. La Casa de Gran Hermano. No ese Gran Hermano, el hermano de Gran Hermano. Por favor no me demanden por derecho de autor. Como usted ordene, su majestad, ya mismo organizo a los escuderos. Hola, Gabi. ¿Qué estás viendo? Mi serie favorita, Bridgeton. ¿Puedo verlo contigo? Claro que sí, mames, dijo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Y esa quién es? Es Lady Violet. ¿Y él? Ese es Simon. No tan rápido, Simon. Uy, ¿y ese quién es? Es Archibald Fetterginton. ¿Y por qué está tan molesto? Por algo que pasó entre Simon y su esposa Lady Portia. Oh, ¿y qué fue lo que pasó? Que Simon le guardó un secreto a Lady Portia y Archibald Centredo. ¡Eso no es cierto! ¿Y esa vieja quién es? Mamertico, creo que prefiero ver Bridgeton Zoda. Chicos, ¿alguien quiere jugar, mono? A nadie le da ese olor. ¿A qué te huele? Como a mono mojado con sarna. Ahora que lo menciona así, pero más bien huele a Chinchidín. A mí me huele a bolsa de basura usada por tres meses. No, es como a cebolla que huele. Tienes razón, Memín. Esa cebolla que huele. Pero a una cebolla así de grande. Baja los brazos, Mamertico. Que se me van a quemar los pelitos en la nariz. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Un rico baño caliente para terminar la semana. ¿Se puede saber por qué el baño parece un ventorrillo de calzones y pantaletas? Porque cada quien lava su ropa interior y la tienda a secar. Tú no lavas tus interiores, Dramaría. No, los dejo en el piso del baño y Jaime se encarga. No puedo creer que tenga que lavar yo misma en esta casa. Bueno, al menos dejen entrar a Jaime para que me haga la cama por las mañanas. Gracias, Jaime lindo. Jaime, yo le adego la cama todos los días y ella le agradece a Jaime. ¿Qué quieren ver? Tengo ganas de ver una peli de Marvel. Y ya estoy cansada de superhéroes. ¿Quién será hasta ahora? Debe ser uno de los invitados sorpresa. Justo cuando nos estamos acostumbrando a vivir juntos, mandan a otro y baboso. Calit, qué bueno verte. Código rojo, Gaby. Calit, Gaby, Calit. Tengo meses sin saber nada de él. Y yo en pijamas. ¿Qué hago? Tranquida, tengo un vestido perfecto para la educación. Y deja que haga mi magia con mi kit de maquillaje. Epa, Calit, qué más. Ah, ¿todo bien, Memín? ¿Y ustedes qué? Hola, Calit. Hola, Dramaría. ¿Y por qué Ana es vestida de payasa? ¡Eh, ah, sí! Es que en mi tiempo libre soy payasa en fiestas de niños huérfanos. ¡Guau! ¡Qué buena obra haces! Si me disculpas, me voy a cambiar y ya vuelvo para ponernos al día. ¿Por qué no me acompañas, amiga? Disculpa, amiga. Se me fue un poco la mano con el polvo y el dubor. ¿Un poco? Si me dejaste como el payasa Plim Plim. Dame una segunda oportunidad. Te prometo que vas a quedar despampanante. Bueno, está bien, pero apúrate que Calit está más apuesto que nunca. ¡Ya regresé, Calit! ¡Ya Calit se fue! ¡Vino otro invitado sorpresa! ¡Estas tres empanados de Bramaría! ¡No! ¡La cena está lista! Chicos, Damaría todavía está algo aceptada por lo de Calit. ¡Sean extra amables con ella! ¡Hoy les hice mi plato favorito! ¡Los famosos espaguetis de mamá! ¿Espaguetis con pata de puerco? No tenía todos los ingredientes, así que tuve que improvisar un poco. La receta lleva salchicha, pero como no había, le eché cerdo, que es de los que se hacen las salchichas. ¡Qué rico se ve, damadía! ¡Memín, recuerda lo que dije, sé amable! ¡Mmm! ¡Qué rico está! ¡Gaby, esto es un asco! ¡No sé si pueda! ¡Tienes razón, Gaby! ¡En vez de pasta de tomate, usó ketchup! ¡No quiero oír excusas! ¡Tamadía es nuestra amiga y nos necesita! ¡Se ve muy rico! ¿Y esto ves de qué es, damadía? La receta lleva una pizca de menta, pero como no había, le eché chicle sabor a menta. Ok, ¿y cómo nos zafamos de esta? Tramaría, como mañana cumplo años, prefiero guardar este festín. ¿Qué tal si hoy pedimos comida? No hay problema. Realmente sabe mejor después de un día en la nevera. ¡Te amo, Didi! ¿Llegó la comida? ¿Delibre especial de la Superbodega Candelario? ¡Estoy muerta de hambre! ¡Huele deliciosa esta comida de la Superbodega Candelario! ¿Y sabías que la Superbodega Candelario ahora utiliza bolsas de plástico reciclado? ¡Dios mío! ¡Esta embuzgueza de la Superbodega Candelario está divina! Es que la Superbodega Candelario solo usa carne premium en sus hamburguesas. ¿La Superbodega Candelario me hace agua la boca? ¡Amo la Superbodega Candelario! ¿Qué le pareció el comercial de su bodega, don Candelario? Pues más o menos. Me parece que no mencionaron lo suficiente el nombre de la bodega. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Un momento relajante! ¡Me estoy bañando! ¡Es urgente, Tramaría! ¡Tengo que usar el baño! ¡Solamente llevo media hora, Diddy! ¡Me faltan al menos 45 minutos! ¡Tramaría, por favor! ¡Lo siento, Diddy, pero... ¡Lo lamento, pero no aguanto más! ¡Será tan traumante para mí como para ti! ¡No! ¡Ey! Ahora haz clic en este video para ver el día en que todo el pueblo de Hawái vivió junta en una misma casa. ¡Hasta la vista, baby!